Yo lo vi caminando un día por la ciudad Sanando a los enfermos, limpiando a los lejos Y millares de personas lo vieron hablar Y millares de personas lo vieron sanar A las que te preguntaba, ¿Quién es aquel, aquel Señor? El Nazareno Conmigo El Nazareno ¿Qué delito él cometió? Eso no lo sé Solo sé que por mí murió En una horrenda cruz Y millares de personas lo vieron hablar Y millares de personas lo vieron sanar A las que te preguntaba, ¿Quién es aquel, aquel Señor? El Nazareno El Nazareno Repita conmigo El Nazareno El Nazareno Sus palabras traían vida Oh, qué dulce amor Oh, qué dulce amor Su mirada era profunda Llena de ternura y paz Y los montes y los montes y los valles lo vieron sanar Las estrellas y la luna lo vieron morir Más la gente preguntaba, ¿Quién es aquel, aquel Señor? El Nazareno 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 Gracias.